Y ahora para Ronald, que tiene 10 años de vida, dirigido por Ronald Puno Quintana, número 83, para Ronald, que ahora siguen en la vida, los jóvenes de Cruz de Peca, los gozos de la ciudad de la Comuna de la Cámara, para Ronald, que se escuchó el número 83. ¡Gracias por ver el video! 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 8, 5, 6, 7. ¡Bajos! 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 ¡Luz! ¡Gracias! 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 Y por conocidos hoy día a Juan Roscarla de la Vista Serena nos vamos a la poca número 92! Por el conjunto del corazón, Marquinas delante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡Volveras! ¡Aquilas! La puerta, la puerta de la ciudad Se vuelve, se vuelve enamorado Se vuelve, se vuelve enamorado No vengo en esa cajita, en ese camundón Que te vean, que te vean, que te vean ¡Gracias! 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 Agradecemos a Morada de Vargas con un fuerte abrazo por habernos colaborado por cuatro años consecutivos. Cuatro años ya colaborando con las Fuecas por nuestra Ciudad de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ... ¡Gracias! 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 Vamos a preparar las gargantas, todos los que estamos conscientes, porque su directora va a trabajar con ustedes. A ver, quiero pedirle a todo el público de la Casa del Deporte, de los conjuntos que están acá, que el día de hoy la directora de Alborada Manonima, que está de cumpleaños. Así que a la cuenta de que les cantamos el cumpleaños feliz. Uno, dos, tres. Y nos vamos con el número 95, compadre Ronald, y me imagino que te cuente el cumpleaños, y la seguridad no puede cumplir, ¿no? Vamos con por la 95, 94 o 95. ¿94? ¿Señor, claro? ¿Ole? ¿No hay 24? Me imagino que te cuente el cumpleaños, ¿no? ¡No hay 24? ¡No hay 24? ¡No hay 24! ¡No hay 24! ¡No hay 24! ¡Gracias! 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 Y llegamos a la número 96. Buenavente, para los razonados, que se llaman los parientes de Peñafol, que lo visitan por primera vez a la parte de la ciudad de Ciudad, los parientes de Peñafol. La luna комментарia, Dios te analiza más. ¿Cuál con tu musuliks? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!